Que lo que es esa chapa Ay, güilo, te gusta mi chapa Meneja tu chapa, si, estilo sensual Meneja tu chapa, si, estilo sensual Estilo sensual, si, estilo sensual Ay, 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 me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Ay, ay, me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Menea tu chapa así, estilo sensual Menea tu chapa así, estilo sensual Me gusta la chapa que es una plaqueta Plagata, Plagata, Plagatá, Plagata Puevelo mami chula con tu meneo Rum rum porque estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Muevelo mami chula con tu meneo Teástrofe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalón Ponte así, ponte así, ponte pente posición Menea tu chapa y chapa Mur menea tu chapa y chapa Dice Y que lo que llego el tipo, Willow de 9, Sonido Record Studio, Cachu Record, la compañía, Monchito La Para, Papi Juan, El Lidl Production, Christian Music, Jeffy Bragado, Brian Bragado, Combo Los 15, DJ Kufaro, ahora soy yo que tengo el control, lo menea a tu chapa, 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 chapa. Menea a tu chapa, 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 chapa